¡Hola amigos! Salve Rico una vez más con ustedes Mucha gente me ha comentado que si tengo colmenas Ya que la chef Vianrez en sus recetas comenta mucho Que si la miel de Ale es rica, que si no Y si, la mera verdad yo si tengo colmenas Y tengo también la miel, como pueden ver La miel de Ale es rica Me ha preguntado mucha gente Que por qué la miel se pone dura Pero antes de seguir con las preguntas que me preguntaron Quiero comentarles algo Se ha descubierto que en las tumbas de los faraones Han descubierto miel de abeja Y todavía es aprovechable, todavía se puede comer No me acuerdo que faraón tuvo Que descubrieron una tumba hace poco Y descubrieron que había miel de abeja Así que amigos, si usted quiere que le dure miles de años Puede durar por décadas Yo le recomiendo que la tapen bien Una cosa que no se oxide Para que así esté pues en miles de años Sus bisnietos pues la puedan comer No se crean amigos Pero si, eso de que la miel dura miles y miles de años Es cierto y se ha descubierto Otros comentarios que me han dicho Que si es cierto, que si no es cierto Que si es mito o no es mito Es que si la miel tiene Que si usted le deja un pedazo de cera en la miel La miel no hace líquida Este, para mí en lo personal que yo sé Aunque tenga un pedazo de cera La miel si se pone dura Obviamente si el lugar donde usted vive Está haciendo mucho frío Pero si el lugar es caliente La va a mantener líquida No sé si aquí pueda, este ¿Se puede secar un poquito? Esta, estas, estos garrafones Que tengo aquí de miel Tienen acera adentro Y como pueden ver es sólida Así que si, este, si se pone dura Yo les quiero decir que la miel Como es miel 100% virgen Toda la miel se pone dura Como pueden ver Es miel pura, es miel dura Y mucha gente me pregunta Que qué es lo que hago yo Para derritirla Mucha gente me ha preguntado Que si es bueno ponerlo en baño María Y yo les recomiendo Que no lo pongan a hervir O en vapor Porque eso le mata las propiedades A la miel de abeja Y la verdad yo no lo recomiendo Lo que sí les recomiendo Es que cuando un día Este soleado Y esté en mucha calor Lo saquen por una media hora Una hora Hasta que todo esté derretido Y pues Ahí es la única manera Que se puede derretir la miel También otra cosa Que me han preguntado Y que he notado Que cuando usted saque esto al sol O lo pone en baño María O en lo que sea El color de la miel cambia Y es obvio Porque cambia Porque lo calienta poquito Y cambia el color Muchas veces También me han preguntado Que por qué Este La miel Es de diferentes colores Como pueden ver Es de diferentes colores Que si esto no es 100% virgen Que si esto es 100% virgen Y la mera verdad Las dos son 100% virgen La diferencia es que Todo depende De la colmena O todo depende De las abejas Lo que comen Muchas veces Comen diferente flor Comen diferentes Este Pues si Diferente flor Y como pueden ver Es diferente color Así que si No se asuste Si usted mira Que la miel Es de diferente color No se asuste Todo está bien Lo que si A mi me gusta Decirle a mis clientes Que la miel Es muy pesada Así que si usted La basea poquito así Tiene que salir En el espesor Si usted la basea Y sale en chorros O el líquido Más fuerte Eso si me preocuparía Un poquito Porque la miel No debe salir así Cuando sale Un poquito rápido Es porque ya Puede Puede No estoy seguro Puede que esté Rebajada con piloncillo Mucha gente Los vende Y ya está Rebajada con piloncillo Pero Usted pruébela Este El sabor De la miel natural Es este Tiene un sabor Exquisito Tiene un sabor Como abeja Y muchas de las Que ya están Rebajadas Este Pues no No sabe No tiene ese sabor Entonces amigos Como ahorita Mi casa está Un poquito El sol está Un poquito Pesado Y está Un poquito Fuerte Vamos a llevar Estas botellas Afuera Para que vean Para que ustedes Vean El color Ahorita Y el color De cuando ya Este La miel Este Pues un poquito Líquida Porque ahorita Todo está pesado Parece Parece acera Vamos a desafar una Para que miren Que Que este Estás Como Parece vela Pero Es este Es que así es la miel Cuando la miel Le da Se enfría O la miel Este En su país O en su ciudad Está fría Ténganme por seguros Que la miel Se va a poner bien dura Se va a azucarar Y cuando la miel No es 100% virgen Queda líquida Cuando se le hace así Aunque esté frío Aunque esté siendo Un frío Muy Muy duro Si usted la aladea Y sale la miel líquida Quiere decir Que ya está Rebajada La miel Cuando se enfría Queda así Exactamente Sin este Pues sin escurrir Nada Por eso Vamos ahorita A ir al sol Para que nos la derrita Un poquito Y así Tener un poquito Más de miel Para los Para los test Como les dije El sol Está un poquito Fuerte Así que vamos A poner esta miel Aquí La vamos a dejar Una Pues una hora Más o menos Hora y media Para que si Este Se derrita Y enseñarles La diferencia Si se acuerdan Del color De la miel Obviamente Va a cambiar A diferente color Un amarillo Más fuerte Pues vamos A dejarlo aquí Y a meternos Porque la mera verdad Estaba estiriendo calor Aquí afuera Amigos Ya pasaron Como 30 minutos Y es que Esta temperatura Que estamos En estos lugares No es muy común Ahorita está Más o menos Como a 100 grados Y como pueden ver Ya se deshizo la miel Pero vamos Para adentro Porque la mera verdad Aquí está haciendo Más filo Me pongo más moreno Ya estoy moreno Vamos para acá Como pueden ver Amigos Dejen traer Otra miel Para que miren Ustedes La miel Que es 100% virgen Como pueden ver Con el tiempo Se pone dura Se cristaliza La única manera De que yo aconsejo Que la derritan Es cuando el sol Este calentito Para que si puedan Derritirla Como pueden ver Se derritió la miel Y esta no se derrite La que no es 100% virgen Es líquida Más líquida que esta Y estos Son los pomos Que sacamos ahorita Y los metimos Y como pueden ver Si acercan Miren la cámara Aquí como Como la miel Ya está Derritida Y así es Este Como la gente Se da cuenta De que miel Es 100% virgen Y yo También les aconsejo Que la prueben La miel de abeja Tiene un sabor Muy diferente Es muy diferente Es muy diferente Al probarla Se darán cuenta De que es miel 100% virgen O no es miel Buenos amigos Espero que les hayan Servido estos chips De como De como distinguir Una miel Virgen De abeja No les digo Hasta siempre Nuestro pronto quiso Amigo Adiós 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 Adiós